La naturaleza del sur de Chile forja tesoros vitales para el bienestar de la tierra. Entre ellos, uno de los ciervos más pequeños del mundo, el pudú del sur. Este animal es extremadamente tímido y en su hábitat es muy difícil de ver. Helechos, brotes de árboles, frutos silvestres y botones de flores son parte de la dieta de este animal herbívoro. Tanto el macho como la hembra lucen un cuerpo robusto, con patas cortas y una pequeña cola. Se reproducen una vez al año, pariendo las hembras, solo una cría durante la primavera. En términos de reproducción es interesante porque la reproducción es baja. Y una vez que nace el pudú chico, este se queda inmóvil, no anda la siga de la madre. Y la madre lo alimenta una vez al día o dos veces al día. Por lo tanto, pequeños impactos, que sea por ejemplo una depredación aumentada por presión de perros, puede hacer desaparecer a los pudú. En muchas localidades de Chile los perros están sueltos, de tan poca comida, se aventuran al bosque y aprenden a comer pudú. Pudú no es un animal que corre a grandes distancias, sino que corre rápido, un trecho muy corto, unos 15 o 20 metros, se queda quieto. Y el quedarse quieto los hace pasar desapercibidos. Y para un perro eso no es problema porque el perro funciona por olfato, los sigue y los puede capturar. Y esta es una especie que tiene grandes problemas de conservación y se debe a varios factores. Uno de ellos está asociado al uso de caminos. Hay una alta mortalidad de pudús por atropellos. ¿Cómo podemos proteger los pudús? Por un lado es manejar nuestros perros y por otro lado es tratar de proteger nuestros bosques nativos. Poder darle cobijo a los pudús y un ambiente donde puedan sobrevivir. Y esto está ligado también a querer un poco más lo que tenemos. El pudú es nuestro. Chilote es del sur de Chile, está asociado a los bosques, están como los mañíos, los canelos, las lupas. La ternura de este inofensivo ciervo es parte de la identidad de los bosques chilenos. Cuidemos al pudú. No permitamos que nuestros bosques se queden sin fauna.